Soy amante de lo bueno, soy alegre, así no así Soy amante de lo bueno, soy alegre, así no así Ni se diga paladero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo medir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espalda, soy un hombre de janón Tengo amores en mi casa, yo de donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que siga la tercia, rojando corridos Que traigan de todo, yo pito a mi gente Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad Ni se diga mujer yendo, soy un toro semental Hago siempre lo que quiero, y el que me enseñó me apan Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón Me divierto noche y día, con razón o sin razón Siempre con mi palomía, a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que siga la tercia, tocando corridos Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que parez un traigo, mi bien de todo Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que traigan de todo, yo invito a mi gente